¡Ninguna fiesta! ¡Sin crazy frog! ¡Oh-oh! ¿Quién dejó el frog down? ¡Vamos! ¿Quién dejó el frog down? ¡Oh-oh! ¡Oh-oh! ¡Vamos! ¡Oh-oh-oh! ¡Ring diga-ting diga-ting diga-ting! ¡Digga-ting diga-ting diga-ting! ¡Oh-oh! Check out my wheels, how the smoke, when I hold on the brakes, I let me hit it, alemas, we don't wanna be late. It's a party going on in the club tonight, hurry up, switch it up, acelera, alemas. ¡Oh-oh-oh! ¡Oh-oh! ¡Oh-oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!